Ya hemos dejado la capilla del Santo Entierro y ahora al pasar por la puerta de entrada vemos en este rincón una imagen de un obispo. No sabemos si puede ser San Isidoro, puede ser también San Nicolás, no sabemos de quién es. Solamente lo dejamos en constancia para que se vea. Y ya seguimos con la capilla de la Ocmagaña o también llamada de San Francisco de Pauda. Hoy es la capilla de la pila de Agua Bendita. En el año de 1571 fue fundada esta capilla por el canónico Sebastián de Magaña, que fue juez y oficial de su majestad el emperador Carlos I. El Juan mandó a su hermano Juan Magaña, que también era canónico de esta iglesia. Le mandaba fondos para la construcción de la capilla que querían que fuera de la siguiente forma. Una capilla de moderado edificio con la vocación de Nuestra Señora de la Concepción. Y que se pintara la titulada en el centro, la salutación del ángel Graviel, el nacimiento de Jesús, la oración de Jesús en el huerto y la última el descendimiento de la cruz, con San Juan, Nicodemo y José de Arimatea. En el siglo XIX todavía existía el retablo, pero a finales ya había desaparecido. Colocando en su lugar una imagen de San Francisco de Padua. El estilo de la capilla también es Ojibá y en ella se encuentran los escudos del fundador. Está situada esta capilla que tanto se abre a la nave como al claustro y es la tercera en el lado del evangelio, o la primera a partir de los pies. Primeramente fue conocida, como hemos dicho anteriormente, bajo la abocación de Nuestra Señora de la Concepción, su interior mediante sencillo arco apuntado y se cubre con bóveda de la capilla de crucería, simple. Es una antigua capilla gótica de algo rebajado, que dibuja trama avenerada con las aristas dispuestas a modo de nervios edicoedales, rematándose en friso con caracteres góticos. En el interior conserva una excelente pila bautismá, obra gótico-mudeja del siglo XV, en piedra caliza. La pila bautismá, hemos dicho que era gótica, de piedra caliza, de pie corto y cuerpo amplio. Con una leyenda en carácter gótico que dice, Conis vero quis, que diderit e bautizatus fueris salvecerum. Que dibuja trama avenerada con las aristas dispuestas en modo de nervios. Procede de la iglesia de San Lorenzo. Se conserva una reja de madera, fechada en 1600, que proviene de la iglesia de Santo Domingo. Pero que vale la pena hacer referencia a ella, aunque hoy no la vemos puesta. Por el historiador Antonio Almagro sabemos que esta reja, que se trata de una obra de tres calles y dos cuerpos. En el bajo, las calles formadas por barrotes que separan con pilastras coronadas de ménsulas, muy sobresalientes, que articulan el fliso de separación con el segundo cuerpo. En este, las calles laterales son dos grandes abejones y la central de barrotes se corona con un frontón triangular partido, de cuyo tímpano surge un remate en forma de pináculo piramidal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!